Álex Isaac de Fas Carrera, de 32 años de edad, llegó a Napo para realizar estudios de campo en Hakuna Matata, lo que desde el sábado 18 de noviembre sus familiares no saben el paradero del ciudadano. Y él se encontraba realizando trabajos de investigación, esto es tomando muestras de la vegetación y de los distintos temas que él maneja, el tema de plantas, de recolección de muestras, y eso es lo que se encontraba realizando. Tenía una visita programada para allá, para el oriente ecuatoriano, y para tomar muestras o revisar las muestras de los trabajos de investigación. Desde ese día los guías del lugar, la policía y el cuerpo de bomberos están en la búsqueda de Álex. En el sitio se encontraron una chompa y gorra. Encontraron ya la gorra, la chompa y una caldiflora. En el lugar donde él tenía que llegar, en las coordenadas, que él tenía que llegar a ir. Identificar estas muestras, porque son unas placas. La verdad no tengo mayor información del tema para decirle algo específico, pero de lo que se identifica es que él llegó al punto, identificó las muestras porque estas muestras se encontraban movidas, es decir, que alguien manipuló. Y por la ubicación de las prendas de vestir, eso es la gorra, la chompa y la caldiflora, es que se identifica y se comprueba que él sí llegó al lugar, que sí, sí movió, sí tomó las muestras, pero desde ahí no se tiene rastro alguno. La búsqueda se intensifica en la reserva y sus alrededores. Su familia pide a las autoridades tomar otras alternativas para encontrarlo. Solicitamos comedidamente a la Fuerza Pública para que nos ayuden ya con el grupo de canes que manejan tanto la policía como los militares, a fin de que ya activen todo el contingente que ellos tienen, para que dirigen ya la búsqueda con los canes, porque ya han ingresado cuatro veces, más de cuatro veces, y la verdad el resultado no es positivo. Entonces nosotros solicitamos de la manera más convenida que nos ayuden de esa manera, activando con la Fuerza Pública, con los canes, para que puedan agilizar el tema de la búsqueda de mi príncipe. Este lunes se continuó con la búsqueda de Alex y sus familiares, están a la espera de resultados positivos. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.